Hola que tal amigos como están bitercitos y bitercracks que tal como me les va el día de hoy Saben estos últimos días me la he pasado pensando demasiado con todo lo que Free Fire a lo largo de estos 4 años ha hecho Y es que desde el 2017 la fecha en el que este juego salió hasta la actualidad las cosas han cambiado demasiado Y ustedes pueden ser testigos a lo largo de mis videos en donde en ellos he tocado los temas del momento Y es allí donde me pongo a pensar en lo mucho que todo ha cambiado dentro y fuera de Free Fire Pero a pesar de que hayan pasado 4 años existen cosas que por más que pienso no le encuentro respuesta o sentido alguno Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerles unas cuantas preguntas que no tienen respuesta en Free Fire O al menos no tienen una correcta ya que especulaciones habrán pero una respuesta real y lógica no Así que ya lo sabes mi hermano anda por ese poderoso y delicioso pabellón criollo Ponte cómodo que por mi parte no se diga más y vamos con la intro Hey mi loco ¿Estás interesado en obtener diamantes gratis? Pues sencillo, abajo en la descripción te estaré dejando un link Lo único que tienes que hacer es ir a la página, encontrar los anuncios, hacer clic en ellos y esperar un par de segundos Luego de eso pues sencillo, regresas a la página, bajas a comentar tu ID y en cuestión de horas la página se encargará de recargarte tus diamantes Te esperamos ¿Por qué Garena se contradice y equivoca tanto con la exclusividad? Para comenzar deseo leer un comunicado oficial por parte de Garena hacia nosotros, su comunidad En donde comentan claramente que lo único exclusivo dentro de Free Fire son los pases élites y la preventa Que según ellos por supuesto son los que no volverían a salir al juego Pero la pregunta aquí es ¿Por qué entonces han metido objetos, emotes, skins que han estado dentro de los pases élites de vuelta al juego? Incluso hasta en un tiempo metieron de vuelta una skin de katana la cual formaba parte también de una preventa antigua dentro del juego Y si nos vamos a otras regiones, llegamos a descubrir que han existido eventos en donde han traído de vuelta partes de ciertos trajes pertenecientes a los pases élites Como lo fue el claro ejemplo de la gorra hip hop que salió hace un año atrás En marzo del 2021 en una región pues bastante querida por Garena Y lo más increíble de aquel tiempo es que esta gorra hip hop fue puesta de forma permanente Comprabas cajas que costaban 99 diamantes y dentro de ellas te iban a salir de manera aleatoria cualquiera de las gorras que habían dentro de forma permanente Muchos decían que fue un error de programación Pero sea lo que sea, aquellos que lograron aprovechar ese evento en esa región y lograron obtener la gorra del hip hop Se la lograron quedar de forma permanente igual Y este no ha sido el único caso en donde han regresado skins exclusivas de los pases élites Para no hacerte largo el video te mostraré algunas de tantas cosas que Garena ya ha regresado a Free Fire Las cuales han sido exclusivas de los pases élites por supuesto Bufandas del pase élite reyes Lo cual pues podías conseguirlo en eventos de bufandas en otra región también Emote Pio Pio el cual muchos conocen y en otras regiones lo venden en la tienda del juego a pocos diamantes Skin del vehículo Tuk Tuk Perteneciente al pase élite del gamer El cual ha regresado en varias ocasiones a eventos tanto en la TAN como en otras regiones Y bueno, no está de más recordar el emote de la risa El cual pertenecía de forma exclusiva al pase élite gamer también Y bueno, ha salido al juego y es el más usado por nosotros Y es que es allí donde el comunicado de Garena no tiene sentido alguno, ¿verdad? Ya que si deseamos encontrar más ejemplos de cómo Garena ha regresado pases élites antiguos Podemos recordar aquella vez en donde ciertos influencers de Garena hace mucho tiempo atrás Recibieron en sus correos como recompensa a un evento que participaron los primeros pases élites del juego Cosa que en aquellos tiempos donde eso pasó, la comunidad se volvió completamente loca Al ver cómo Garena puede incumplir con su propia palabra y regresar en cualquier región que desee Los pases élites y sus recompensas Como también lo hizo hace tiempo atrás en un mega evento donde por 2000 diamantes que serían 20 dolarucos Podías girar una ruleta y dentro de esta ganar al azar cualquiera de los trajes de los primeros pases élites de Free Fire Como estás viendo en pantalla Y es que han regresado tantas veces skins, emotes y objetos exclusivos de pases élites antiguos Que la verdad me deja pensando siempre en lo mismo ¿Por qué Garena se contradice? ¿Será que la palabra exclusividad en realidad no existe? ¿O simplemente nuestra región se encargó de crear ese mito dentro del juego de la exclusividad? La verdad es que es una pregunta que me deja sin respuesta Ya que Garena se contradice bastante en ese sentido Antes de continuar mi hermano si el video te está gustando un buen like de tu parte pues me ayudaría demasiado Es gratis y créeme que es muy necesario para que este video pueda llegar a más personas increíbles como tú mi loco ¿Por qué Garena puede regresar el criminal verde pero no la incubadora de los criminales? Para esta ocasión deseo hablar de dos polémicas que Free Fire tuvo hace tiempo atrás Las cuales no son iguales pero que de igual forma ambas podían haber sido solucionadas de la misma forma Para entender esto recordemos la primera vez que la incubadora de Yin Yang llegó al juego Para ser exactos en septiembre del 2019 La Yin Yang dorada causó mucha polémica al descubrirse que los tatuajes que la pechera dorada de este tenía Eran frases discriminatorias acerca de los árabes Con lo cual Garena fue demandado a tal punto en el que si no se borraba ese skin del juego Podía haberse cerrado Free Fire en esos tiempos Incluso hasta de las tiendas de descargas Así de fuerte fue la polémica Fue allí en donde Garena por supuesto tomó la decisión de retirar la Yin Yang dorada del juego Y reemplazarla casi por completo Empezando por sus tatuajes en la pechera o en el pecho hasta el cubrebocas O sea ahí es donde yo quiero tocar el tema de que demandaron a Free Fire Y este lo único que hizo fue modificar ciertas partes de ese traje Y otro de los casos y el motivo por el cual hago este video Es acerca de otra incubadora famosa en Free Fire La cual sería la de los criminales La cual salió por primera vez y última también en enero del 2019 Ya que esta incubadora nunca más volvió a salir Debido a que tuvo reclamos por derechos de autor Y por ende una posible demanda millonaria Los motivos por los cuales fueron demandados la verdad no son tan claros Ya que investigando me encuentro con que esta incubadora Tiene mucha semejanza con algunas máscaras que salen en una película de Batman La cual pues la más parecida de todas Sería la del criminal azul como pueden ver en pantalla Otra de las razones por las cuales Garena no ha regresado a esta incubadora al juego Es por la semejanza de sus trajes con el videojuego de Payday Y según eso pues también una demanda de por medio Una de las dudas más grandes que este tema me dio la verdad Es el por qué no hicieron lo mismo que la skin del Jin-Jan dorado Retocar ciertas partes de los criminales y volverlos a meter al juego pero modificados Así como lo hicieron con la Jin-Jan Ya que si nos ponemos a revisar a detalle Esta incubadora no tiene parecido grande a los trajes de Payday O a los de la película de Batman Por lo cual no entiendo el por qué no retocaron las skins Y las volvieron a sacar como si nada Que por supuesto la duda y pregunta más grande y sin respuesta que tengo Es el por qué si Garena tuvo una demanda con estas empresas debido a los criminales Y el dinero que sacaron vendiendo estos de aquí ¿Por qué pueden volver a traer al criminal verde al juego? Tal vez y solo tal vez este traje si puede volver por el hecho de ser algo aparte de la incubadora Y no formar parte de ellos O tal vez porque Garena tenga pensado en regalar el traje otra vez Y no sacar beneficio económico con el regreso de este Bueno, dudo que esta sea la suposición correcta Ya que Garena no creo que se atreva a regalar semejante traje a su comunidad Pero hoy está la duda mi hermano ¿Por qué puede entrar el criminal verde a nuestra región y no la incubadora de criminales? Si prácticamente todos son lo mismo Ahora, algo que la verdad si me da mucho que pensar Y sigo sin entender el por qué Es el por qué reciclan trajes Y es que a este tema ya le he sacado dos videos Y si sigo investigando pues le puedo sacar hasta muchos más Y es que no puedo creer como un juego tan grande puede ser capaz de basarse en los mismos trajes siempre Para volver a venderlos ¿Cómo es posible que para un evento en donde la comunidad gasta diamantes Pongan un traje que ya ha estado antes con la diferencia de que estos pues solamente cambian los colores y ya? Es allí donde no entiendo mi hermano Tienen un grupo inmenso trabajando en esa empresa Y se supone que en el departamento de ideas o de diseño Pues mínimo cada trabajador debe de estar ganando un buen billete Y que aún así en eventos decidan meter los mismos trajes con diferentes colores Pues como que algo no cuadra mi hermano Si van a reciclar un traje, inspirarse de otra skin o replicarla Mínimo esos trajes que reciclan Regálenlos mi gente ¿no? Esta siempre será para mí una pregunta que no tiene respuesta o lógica en Free Fire Y bueno, para entender un poco de todo lo que estoy hablando Les mostraré y analizaré a detalle Unos cuantos trajes que Garena ha sacado en diferentes ocasiones dentro de Free Fire Con su respectiva reciclada Recordemos el caso reciente Un evento web llamado Torre del Rey Donde como skin principal nos encontramos con el aspecto Ola Azul El cual si se les hace conocido es porque este mismo traje Se llamaba Plaga Fantasma Y lo encontrabas en un evento llamado Plaga Fantasma de igual forma Prácticamente el mismo traje pero con otro color En este caso, color verde Para obtenerlo, pues de igual forma tenías que gastar diamantes en un evento estilo casino Donde dependía de tu suerte pues lo conseguías Y eso es lo que no entiendo Porque si sacaron este traje en un evento con diamantes Lo vuelven a sacar pero de otro color en otro evento con diamantes No entiendo Y es que eso de andar reciclando eventos es algo que después de todo no tiene sentido alguno Tal vez y solo tal vez Sería aceptable que usen los trajes o los reciclen Para que estos trajes no pesen tanto dentro del web Pero aún así ¿Por qué tener que reciclar trajes y ponerlos en eventos tan costosos? Como lo fueron el caso de las skins que mostré hace poco O sea, regálenlos gente, regálenlos Y si mi gente bella, estas han sido unas cuantas preguntas que no tienen lógica o respuesta dentro de Free Fire La verdad y es que me quedé con mucho más de qué hablar Pero decidí dejar el resto pues para otro video Ya que si seguí hablando en este video pues me demoraba una eternidad editar todo esto Y ustedes pues se iban a aburrir rápido en este video Así que me gustaría saber si deseaban una segunda parte de este tipo de temas Y si es así pues déjenme saber en los comentarios que otras cosas creen que no tienen sentido O no tienen respuesta dentro del juego Que yo encantado de la vida me encargaré de traerles estas inquietudes Ya sabes mi hermano que si el video te gustó puedes dejar un buen like Que eso a mi me ayuda demasiado Y si eres nuevo en este canal pues te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia No olvides de compartir este video con algún amigo tuyo que necesite saber de estos temas Que la verdad es un placer haberles traído el contenido del día de hoy Así que pues por mi parte una vez dicho todo esto No se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós